Muy bien chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Cell Lesson, pero mi segundo capítulo de este videojuego. La verdad es que estos videos me traen un poquito loco porque bueno, no sé mucho del juego, tengo que aclararlo antes del video. Si no queréis quedarse conmigo aquí en este video no hay ningún problema, no me voy a sentir incómodo, solamente voy a darle mi opinión como tal. No he llegado a jugar el juego, así que tampoco puedo decirles que al 100% esto que voy a decir es real. Hay cosas que sí, obviamente, como por ejemplo mis indicaciones que vendrán al final de la tier list. Para quien lo quiera ver, lo voy a dejar precisamente al final por si alguien quiere escucharlas. ¿A qué me refiero con mis indicaciones? Sobre todo, ¿qué vale la pena? Lo que voy a mostrarles el día de hoy en este video rápidamente para no perdernos es las tier lists que se están armando. Hay varias tier lists y están un poco locas, etcétera, pero al menos he encontrado tres que tienen ciertas similitudes. Y sobre todo las indicaciones que voy a darles al final, pues prácticamente es la situación que voy a prever yo en mi cuenta y que obviamente en el futuro voy a traerles si es cierto o en realidad o no. Así que bien, ¿de qué va la tier list? Bien, voy a mostrarlas rápidamente las tres. Ya usted hará su parada de video y dirá si le gusta o no. Vale, tenemos aquí a Shujuan de rango S, Ellen de rango S, Lycan de rango S, Reina como S, Soldier 11, Coleda como rango S, como A tenemos a Grace, Ambi, Nekomata, Anton, Tokaku, Nicole, Mb, Bili, 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 perdón, es que la Bili, perdón. ¿Ven? Ven que aquí yo no concuerdo con esta parte y esto voy a decir por qué Corina, que bueno, en la mayoría me las ponen al final, ¿vale? En la otra tenemos por aquí a Ellen, a Grace, Lycan, Nekomata, Rina y Soldier en rango S, en rango A nos ponen a Ambi, Anton, Bili, Coleda, Nicole y Sokaku. Y al final ponen nuevamente en B a Ben y Corina, ¿vale? Y en la última tier list, pues bueno, podemos ver y observar que es similar a la anterior, ¿vale? Que no es la misma página, ¿vale? Porque este es en el diario y este es la, ¿vale? Son distintas, pues tenemos algo similar a lo que venimos viendo, ¿vale? Tenemos a Ellen, a Soldier y a Shujuan precisamente porque son los nuevos personajes que van a venir como tal de banner promocional en el caso de Ellen y Shujuan, que tengo entendido, ahorita voy a mostrarles y hablarles un poquito más porque la situación a ti les voy a hablar mi punto de vista, ¿vale? Tenemos también en esa misma tier list, en el lado A, a Grace, Lycan, Rina y por otro lado tenemos a en rango B, a Coleda, Sokaku, Nekomata, a Ben lo tenemos aquí en B y os voy a explicar un poquito por qué considero que está bien en B o en A, inclusive en A o un poquito más, ¿vale? Miyabi, en C tenemos a Anton, Bili, Nicole, Nicole se sigue quedando un poco abajo, no es que sea mala, pero bueno, hablaremos un poquito de ella, ¿vale? Andi y Corín, bien, esas son las tier list que yo estoy promoviendo como que puedan funcionar, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que yo he investigado en internet, investigado y de otras páginas? Básicamente, de las personas que prácticamente están jugando al juego, como puedan ser esto, que obviamente aquí, por ejemplo, les hablan un poquito de reroll, qué personaje agarrar, por qué valen la pena, obviamente estos artículos ya los leí y saqué más información sobre todo del juego, por qué, por qué unos sí, por qué otros no, por ejemplo, aquí en esta parte te hablan un poquito de cada uno, por qué Len va aquí, por qué Grace va allá, por qué likean acá, cuáles son sus ventajas de cada uno, que no me voy a meter a explicarles en este video porque no quiero hacerlo, realmente es tardarse 20 horas y realmente podemos hacer videos de cada uno, ya con mi propia experiencia, pero por lo pronto chicos, yo creo que ya ustedes conocerán a los grandes streamers y ya también tendrán su propia opinión de qué personajes son buenos, pero realmente, a partir de aquí, lo que quiero comentarles es lo siguiente, número uno, vamos a abrir un TXT, porque siempre me agrada esta parte, vale, número uno, si ustedes me están preguntando, vale, número uno, qué personaje, qué es lo más importante, qué hacer apenas entrar al juego, vale, qué hacer apenas entrar al juego, vale, número uno, subir nivel y usar lo que te den, así de simple chicos, si te dan tres personajes, que recuerden en el video anterior yo les comenté que les van a dar aproximadamente tres, tres, los cuales deben de ser entre ellos, les van a dar a Sokaku, vale, la Sokaku se los van a dar en lo que es el abismo, cuando lleguen a nivel tres, les van a dar a Ambi y les van a dar a Nicole, vale, y parece ser que les van a regalar también un evento, que lo dije en el video anterior, para aquellos que no lo recuerden, lo podemos buscar en la página de Hojoverse, vale, les van a dar también probablemente a Ben, vale, y la razón de esto, y la acabo de confirmar al 100% de por qué deben ser ciertos personajes, que les voy a mencionar un momento más, donde ustedes deben enfocarse sus tiradas, no todas, pero algunas de ellas, vale, bien, primero que nada, nos dan en la parte de suministros en el video anterior que vimos, vale, nos dan de inicio, prácticamente nos dan al primer personaje, que es Corín, Corín, pues bueno, Corín está abajo, no es que sea mala, no considero que sea mala, pero la gran mayoría de la gente la está poniendo abajo, por lo cual quiere decir que todavía no ha salido un equipo que le permita desarrollarse, quiere decir que este personaje sea malo, recuerden que un caso similar pasó con Bennett, nadie le prestaba atención hasta que realmente empezaron a sacarle más provecho, no es lo mismo la gente que es beta tester a personas que ya están jugando de manera natural en el juego y que obviamente se dedican a darle builds y sacar combinaciones más allá de lo normal en el meta más arriba, al principio del juego cualquier personaje bueno, pero ya en el meta más arriba, pues bueno, ya se vuelve un poquito más difícil. A partir de ahí chicos, recuerden que nos van a dar también, en este caso, a Sokaku, por acá está, Sokaku, me la perdí, bueno aquí está Sokaku, que nos lo harán en el modo 3 del abismo, llamémoslo así, el abismo de Tenlesson, y también por aquí atrás me parece que nos daban a Ben, Ben, vale, a Ben nos los daban el día 20, 24, algo así, o sea que tampoco hay que acelerarse en conseguir al personaje, joder, ¿dónde? Recuerdo que lo vi por aquí, señor Ben, ¿dónde está usted, cabrón? No se esconda, por favor, que me deja mal con la gente, vale, acá está, el agente Ben, vale, nos nos van a dar el día, apenas salga, vale, prácticamente nos va a dar apenas saliendo. Ahora, la otra cuestión que yo les comentaba con respecto a estas Tierlys, vale, yo considero que los personajes más importantes que pueden escoger ahorita, apenas nos den a Ami, recuerden a Ami, Nicole y Ben, y obviamente Sokaku es subir a Nicole y a Sokaku, vale, ¿por qué a Nicole y Sokaku? Porque son dos personajes que nos van a dar gratis, todo lo gratis, pues bueno, hay que aprovecharlo al más, poder sobre todo Nicole, vale, porque es un personaje que la gran mayoría de los streamers veo que está comentando, es un personaje que tiene cierta versatilidad y se mueve muy bien, además de que, bueno, tiene buena trama, pero eso no tiene que ver en este. En el caso de Ben, chicos, por lo que yo he oído, Ben es el único personaje, vale, que es defensivo, de hecho, si nosotros buscamos aquí en defensa, vale, Ben es el único que tiene esa modalidad. Además, ¿por qué les digo que a Ben podemos subirlo? Si bien no sabemos que Ben llegue a terminar siendo un personaje futuro mejor que otro o peor, pues por ahorita es el personaje que hay. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ir subiendo ciertos personajes. De primero a Nicole, vale, el primero yo subiría a Nicole, vale, para tenerla ahí. Los demás personajes es irlo subiendo poco a poco. Ahora, otro error que debemos de evitar es, es subir, vale, lo primero que hacer es subir nivel. Subir nivel, quizás lo que tienen. Ahora, ¿qué personajes escoger? ¿Vale? ¿Qué personajes debo escoger a partir de entrar? Bueno, primero que nada, recuerden, nos van a dar 3, 4 personajes, similar a lo que hicieron con Genshin. ¿Qué personajes subir? Si ocupamos, en este caso, recordemos nuevamente, ¿qué pasó con aquellos? Y yo hablo de mi experiencia de Genshin. ¿Qué pasó con aquellos que entramos a Genshin? Yo subía todo, prácticamente yo fui uno de los personajes que subí todo y gasté recursos, por eso me quedé atrasado hasta cierto punto de otro, de otro streamer. Además de que, bueno, no tenía experiencia como streamer. ¿Qué personajes escoger? Escojan un personaje que le sirva y suban 1, 2, 3, suban un solo equipo de personajes, se escojan 3. ¿Vale? ¿Cuál es 3? En este caso, ya comenté que deben ser Nicole y Ben. ¿Por qué Nicole y Ben son los que deben subir? Porque viene el banner donde va a salir el personaje que se llama Shujuan. Y en ese banner va a venir Nicole y Ben. Y al parecer en el banner de armas, Shujuan va a venir el arma de Shujuan y van a venir dos armas básicas que son efectivamente para Nicole para Ben. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos o sacaríamos tres personajes, uno para atacar, uno para defender y uno para soportear. Con lo cual tendríamos una tercia muy buena. Y obviamente si metemos a Shujuan, que en este caso Shujuan dicen que funciona mejor en ayuda de personajes críos. ¿Vale? Pues no sé si fundará mejor con Ellen, pero bueno, yo iría por esa tercia debido a la situación de que Ben pues aguanta muchísimo, tengo entendido y da una buena defensa, al menos de principio de juego. Yo me iría con esta tercia hasta subir lo más pronto posible. A partir de ahí, recursos. Número 3, ¿Vale? Recursos. Que guardar y que no guardar. Chicos, no tiréis, ¿Vale? Sus gachapones, nada más por tirarlos. ¿Vale? Saquen al personaje, que es lo que yo quiero. Esperen. Yo lo haga, tiren. Obviamente tiren porque quieran. Pero yo eso voy a hacer. Voy a tirar el banner de esta chica cuando salga el día 24 de julio, que es lo que... Bueno. Esperaré a tirarme gachapones para esa fecha. Tiraré por la mochita. ¿Vale? Esperando que obviamente ella me salga, tiraré las del banner principiante. Tiraré por esta otra muchacha. Obviamente tirando a despensa de que me van a salir copias de Ben y Nicole. Ya estamos viendo que de Ben me van a regalar una. No sé cuántas constelaciones vaya a tener Ben. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos una copia de Ben que nos va a regalar, más la que vayamos a sacar en el banner, pues estamos duplicando, triplicando la funcionalidad de Ben para sacarle un provecho. ¿Qué quiere decir esto? Que va a funcionar a largo plazo, mucho mejor que otros personajes que no tengan esas constelaciones. O al menos nivelarse a esos personajes. En el caso de Nicole, pues bueno, vuelvo a repetir, nos va a dar copias. Ya en el panel va a venir, con lo cual vamos a también a Nicole, por lo cual va a dar un provecho. Además, Nicole, tengo entendido que funciona muy bien con esta otra personaje que se llama... ¿Cómo se llama? Sujua. Con lo cual, pues bueno, tendríamos una combinación de personajes. Bien. Y por último, chicos, ya eso es lo de recursos. Recursos. Guarden la mayor cantidad. Usen solamente lo necesario. No sean lo que hay tirando por todo lo que vean, tratando de sacar todo. No. Recuerden, esto es como en Genshin. Sacamos lo necesario. Yo sé que les va a comer a mano porque hay que sacar todos los personajes en el principio del juego. Lógico. Pero así como Genshin, no tenemos para todo. Parece que nos dan para todo, pero realmente. Si logran sacar a todos los cuatro personajes. Perdón, todos los personajes cuatro estrellas. Bien. Suban soportes. Recuerden, personajes importantes. Soportes. Aquellos que den healing. Aquellos que gusten a otros personajes. Aquellos que hagan combinación con otros. Como por ejemplo, tengo entendido que en el caso de Ben, hace bastante combinación con Coleda y sube a un rango A bastante alto. ¿Vale? Cuando se junta con Coleda, porque Coleda creo que le bonifica lo de su defensa. ¿Vale? Y eviten a personajes que les puedan hacer daño. Personajes que igual les pueden sacar bastante provecho. Tengo entendido. Por ejemplo, si les logra tocar. Nekomata. ¿Vale? Por ejemplo, Sordier 11. En el futuro se lo van a sacar. Rina son bastante buenos personajes. Laikan, que es uno de los que comentan que es un personaje que mete un. Así que ese personaje también es bueno. ¿Vale? Así que nada, chicos. ¿Qué más puedo comentarles de aquí? Y por último. ¿Vale? Cuatro. Buscar, gastar. Resina. ¿Vale? Buscar, gastar resina. Lo más importante de estos juegos es gastar nuestra resina. Creo que nos los darán después de cierto nivel. Nos la van a desbloquear así como Genshin. Con nivel 10. Yo creo que en el 10 no lo desbloquearán, que normalmente no quedan en el Genshin. O sea, apenas nos busquen, entonces vamos a buscar los elementos donde gastar. ¿En qué gastar mi resina? En este caso, no recuerdo cómo se llama, pero son películas o algo así, no recuerdo. ¿Dónde gastar mi resina? Mi resina la debo de gastar en libros de experiencia para subir de nivel a mis personajes. No gastéis en mejorar armas, no gastéis al inicio de juego, mejorar artefactos. Artefactos se nos van a dar al azar. Aunque vaya tu personaje nivel bajo, no tenga todos los artefactos completos, vas a tener una tercia bastante buena, que es la que estás quitando por medio. Con lo cual vas a poder llegar por lo menos a nivel 30. Ya a partir de nivel 30 hacia arriba, pues ya veremos si el nivel se va subiendo y vamos mejorando ciertas cosas. Pero los artefactos, recuerden, hasta que Allen Game, que es donde ya salgan los artefactos más, con mayor potencia, es decir, de cinco estrellas, que valga la pena, que ya armen set completo, que ya salgan los personajes, pues entonces ya invertiremos en este apartado. Como siempre, chicos, espero esta información les haya servido. Realmente, les pido una disculpa, no es el 100% verídico la parte de la tier list. Yo solamente comento y repito lo que los demás streamers están diciendo por esta ocasión, porque no tuve la oportunidad de probar la beta, nunca me la dieron, a pesar de que la pedí las tres veces. Pero bueno, en fin, esa es mi recomendación con respecto a la experiencia que tuve en Genshin y sobre todo la experiencia para hacer una cuenta secundaria. La ahora o la voy traspapelando, o la voy pasando ahora a Sedle Sonsaga. Espero que les haya servido y esta guía les ayude bastante, sobre todo para escoger personajes y no alocarse tirando por todo lo que salga en el video. Me despido. Si te sirvo la guía, ya sabes, como siempre, salúdame, dejame un comentario, por quiénes vas a tirar, qué personajes te gustan, por qué valen la pena, por qué no. Y como siempre, agradece, suscríbete, comenta, comparte y no más.